Como me gusta mirarte Como quisiera encontrarte Cruzar tu vida un instante Que te quedaras conmigo Nada más Voy a buscarte el carito Cantando por lo bonito Llevo mi traje de baño Nada más Para nadar en tu pelo Pegar un salto hasta el cielo Y zambullirme en tus ojos Como el mar Y que me quieras por siempre Nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos Que me devoren tu beso Mi malla de la muerte Y nada más Como me gusta mirarte Verte de cerca y hablarte Solo en mi cuarto te invento Nada más Quiero que bailes conmigo Quiero cantarte al oído Iluminarte la vida Nada más Voy a buscarte el carito Cantando por lo bonito Llevo mi traje de baño Nada más Para nadar en tu pelo Pegar un salto hasta el cielo Pegar un salto hasta el cielo Y zambullirme en tus ojos Como el mar Y que me quieras por siempre Y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos Que me devoren tu beso Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Y nada más Y que me quieras por siempre Y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos Que me devoren tu beso Y más allá de la muerte Y nada más Y que me quieras por siempre Y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos Que me devoren tu beso Y más allá de la muerte Y nada más Y que me quieras por siempre Y nada más Y que te quedes conmigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos Que me devoren tu beso Y más allá de la muerte Y nada más Gracias por ver el video